Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla Con el perro mordiéndome las zapatillas Eructando tortillas y las tostadas con mantequilla Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla Mientras hablo solo como Don Quijote Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote Como un brote antes de que se les hunde el bote Pero como siempre la mierda sale a flote Estoy preparado para darle a estos soplapotes Hasta que el cartucho se me agote Hoy le tumbo el marketing de un tirón Como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón Yo rompo esta chatarra como rockero en los ochenta Rompiendo su guitarra con el recituto en barra Hasta mis versos se volvieron alcohólicos Porque hay demasiadas barras Y ahora solo creo en mi nivel Y en el carbón de mi lápiz Corriendo por encima del papel Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Hoy me cojo a la industria de la fama Hasta romperle los resortes a la cama Cuando mi palabreo se derrama Me los cojo sin pijama Vertical y horizontal Como en un crucigrama En las tiraeras Soy el terror de los terrores de esta era Para estos perdedores Las primaveras ya no son multicolores Porque donde tiro un punchline Dejan de crecer las flores Son artistas de quinta Que escriben menos Que un bolígrafo sin tinta Cuando me ven se descomponen Color blanco pálido Como los dientes de embuste que se ponen Cuando la gorra con la R se avecina En la tarima entera Empieza a oler a granja campesina Porque estos raperos de mentiras Se vuelven gallinas con mi rima Cuando impongo disciplina Como en China mi retina Solo ve cabezas rodando por la colina La revolución francesa con la guillotina Quemando vitrinas Voy a todas, voy pa' encima Con una botella, una toalla y gasolina Como en Palestina Lo hago fácil Como pelar cáscaras de mandarina Cómodo Como un asiento cuando se reclina Soy Correa Bae Healing Door doble play de rutina Esto no es por Instagram Esto se resuelve en la cabina Los mato amarrándome la derecha y la izquierda Cantando canciones infantiles Saltando la cuerda No hay break de que pierda Si los meto a tos en una licuadora Sale una batida de mierda Pa' dos minutos de canción Tienen veinte escritores Hasta los manejadores son compositores Quinientos dólares por un boleto señores Por brincar como un pendejo vestido de colores El autotune y el playback activado Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado No se puede ser el líder campeón de campeones Si te escribieron todas tus fucking canciones Un hot dog bien hecho es delicioso El problema es que no lo cocinaron Estos mentirosos Estos vagos son golosos No te llevan ni el plato a la mesa Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza Eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel pero se las come el oso No se compra el respeto por ser talentoso Una cosa es ser artista Otra cosa es ser famoso Hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza Poca destreza Esto solo empieza Yo todavía voy por mi primera cerveza Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a llevar un par antes de irme Gabriel ¿Está bien así? En verdad está bien mierda cabrón Pero si le tiras a Balvin Puede ser que me guste No a Balvin No cabrón Bobolón Ese cabrón Bueno Dale Voy a rebajarme con un bobolón Que le canta a Spongebob Y a Pokémon La copia de un clon En Logan Paul del reggaetón Esto es más bajo que eyacular Sin erección Como le dicen por ahí Josecito No tienes calle Por eso tienes los nudillos blanditos Con solo un video Entierro a este becerro Y lo pongo a subir fotos con su perro Este cobarde corderito Toman Y lo pongo a subir fotos con su perro Y lo pongo a subir fotos con su perro Y lo pongo a subir fotos con su perro Y Me voy a sacar